Bueno, acá estamos en el stand de la Policía Federal en la Expo Armas. Surgió la duda con este aparato. Uno me había dicho que era chino. Hubo gente que me contestó, seguidores del canal, que me dijeron que no, que es un aparato de origen belga. Entonces vine y pregunté, y uno de los efectivos me dijo que era de fabricación alemana, que estaba fabricado en Alemania. Uno me convenció y volví a preguntar, y bueno, y dando... Varias preguntas después me terminaron confirmando que efectivamente este es de fabricación belga y que hay otro que son de fabricación china, que no sé quién los tiene la Policía Federal también, pero que este puntualmente es belga. Que había cinco de estos belgas y que dos se rompieron y que quedan tres. Así que bueno, agradecemos a los que nos aclararon que el origen del aparato era belga, que efectivamente tenían razón. Ustedes saben que yo a la Policía Federal la quiero mucho. Yo, de hecho, estudié mi licenciatura en seguridad en la Universidad de la Policía Federal de Argentina, pero la verdad que los muchachos ni el manual leyeron. Uno que era alemán, el otro que era chino, qué sé yo. Ni se ponen de acuerdo a dónde era. Pero bueno, no es una cosa. Pero bueno, aclarado que fuera el tema, es belga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!